¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bien, bien! ¡Gracias! ¡Jueve, por favor, arquero! ¡Jueve! ¡Bien! ¡Los sufrimos! ¡Bien justo! ¡Está bien! ¡Bien, ven! ¡Bien, «Chus» ¡Está bien! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 Buenas tardes. Gracias. Gracias. Sobra todo. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Vuelta! 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 ¡Vamos a matar a que termine Dario! ¡Todo bien! ¡Bien todo! Podemos jugar! ¿Y carquero? ¡Tira agarra! ¡Gracias! 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 ¡Asá! ¡Fueravis! ¡Gracias! ¡Vamos, Piro! ¡Vamos, vamos! ¡Arriba! 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 ¡Atrete, eh! ¡Aguanta! 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 ¡Dale! ¡Los tres arribando! ¡Aguanta! ¡Dale! ¡Los llegan! ¡Vuelvo, vuelvo! ¡Vuelvemos! ¡Vuelvemos! ¡Vuelvemos todos! ¡Vamos! ¡Solo, solo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Bien, Mendy! ¡Bien, Mendy, carajo! ¡Bien, carajo! Bueno, súper bueno. Dale, dale. Dale, dale. Vamos, 7-7. Dale, dale. Dale, dale, dale. ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Gracias! 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 ¡Vente arriba! Nada, nada, nada... ¡Cágarlo, cágarlo, cágarlo! ¡Lateral! Empresa Bravo, carajo Pregúnenos Pregúnenos ¡R meditation! ¡Pregúnenos bien! ¡Cerci la vuelta! ¡Gивать! ¡C Fantasticidad! ¡Bien dicho! ¡Bien dicho!